El actor Dylan Wan y su portada para la revista Harper's Bazaar del mes de febrero. El año nuevo no es solo una marca del tiempo, sino también una parada y un comienzo. El nuevo año significa que todo es posible. Como nativo de Sichuan, Dylan Wan es optimista por naturaleza, capaz de vivir una vida relajada y nunca le falta el coraje para vivir. Hay un nuevo fuego en su corazón que arde con más intensidad que nunca y continúa esparciendo calidez a quienes lo rodean. Esta vez, Bazaar y él recordaron el sabor de su infancia, las delicias de su ciudad natal y el sabor de la vida. Pasando por el tiempo y el espacio, lo que brota en la memoria como una llama furiosa de amor, en mi impresión, el sabor de la infancia es muy fuerte. Platos caseros, brochetas fritas, pato de piel dulce y hojaldres de tofu de mi ciudad natal. De Leshan Sichuan. Además, el kimchi, indispensable para las comidas, se ha convertido en un punto focal en la memoria de Dylan Wan. En el futuro, y hoy se ha convertido en el sabor que más extraña después de no poder regresar a casa por año nuevo chino durante tres o cuatro años. Cuando la multitud se desvanece y los coloridos fuegos artificiales se convierten en el fondo, el joven finalmente emprenderá un largo viaje. El año pasado, Dylan le dedicó la mayor parte de su tiempo a Xuxian en Guardians of the Daffin. Es un chico común, es una persona caballerosa y sin escrúpulos. Su vida es desconocida en todas partes, pero es como un cuadro magnífico. En el año 25 de la lucha contra este mundo, incluso si está solo, Dylan Wan usará el arma que tiene en la mano para marcar su nombre. El brillo de la luz rompe el silencio de la noche y los engranajes del tiempo avanzan lentamente. Los fuegos artificiales son las notas a pie de página del anhelo esparcidas por el viento. Cuando miramos hacia atrás y levantamos la vista, empujamos suavemente la parte del tiempo y volvemos al camino donde nos conocimos.